...en esta ocasión tan agradable con Pilar Manchón que nos va a impartir una, seguro, muy interesante, charla sobre inteligencia artificial. El procedimiento va a ser el siguiente. Pilar va a dar su charla y al final, utilizando el chat, como muchos de los que estéis participando ya sabéis porque sois viejos conocidos, haremos las preguntas a través del chat y ella responderá. Pilar Manchón, a la que ya soladamente conocéis, es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla, doctora en Lingüística Computacional dentro de la Especialidad de Sistemas de Diálogo Multimodales Inteligentes. Posee una amplísima formación recibida en prestigiosas universidades internacionales y escuelas de negocio españolas y extranjeras, incluida EOI. De 2002 a 2013 trabajó como investigadora en la Universidad de Sevilla, que compagina con la fundación en 2003 de la empresa Indisis, de la que fue CEO hasta que la adquiere Intel, en el año 2013, donde se incorpora como ejecutiva. En 2016 se incorpora a Amazon y desde 2018 trabaja en Roku como vicepresidenta de Inteligencia Artificial. Bueno, estamos encantadísimos de tenerte con nosotros. Yo apago mi micrófono y te cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí hoy con vosotros. Yo tenía una pequeña slide, una pequeña presentación para decir quién era, pero ya me has presentado tú, así que me la voy a saltar. La presentación de hoy, pues voy a hablar un poquito de la inteligencia artificial, de cuáles son los retos, de cuál es el enfoque o los enfoques más importantes a día de hoy, pero también un poquito de mi historia como persona que trabaja en inteligencia artificial desde Sevilla y desde Antalucía, para contaros un poquito la trayectoria y los obstáculos que nos encontramos y cómo se compara eso a las experiencias que estoy observando en otras partes del mundo y más concretamente en el Silicon Valley, desde donde os hablo hoy. Entonces, sin más dilación, empezamos. Pues ya os decía que me iba a presentar un poquito. Soy la vicepresidenta de Inteligencia Artificial de Roku, que es una plataforma de streaming de televisión que ahora os explicaré un poquito más. Antes de eso estaba en Amazon, antes de eso estaba en Intel. Como os ha contado Carmen, pues Intel ha criado una empresa que se llamaba Indesys, que también os voy a contar un poquito qué hacía, daros contexto de cuál es la historia. He ido, me he pasado media vida estudiando en muchas universidades, me encanta hablar del público, me encanta contar historias y compartir mi experiencia. Estoy muy involucrada en cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, con el emprendimiento, con el liderazgo en las mujeres y aquí en el Silicon Valley, pues con el liderazgo desde el punto de vista latino, que en España es que somos todos latinos, pero cuando hablamos de latinos nos referimos más a Latinoamérica. Y sin embargo, aquí en Estados Unidos los españoles también entramos en la categoría de latinos y nos ayudamos. Y bueno, pues aquí un par de ejemplos de lo mal que salgo en las fotos públicas. Yo cada vez que voy a cualquier sitio de dar una charla, hablo mucho de la trayectoria donde vengo, de lo que es Sevilla, de lo que es Andalucía y de la imagen que tiene Sevilla y Andalucía en el mundo. Y me he bajado este mapa de internet para que ilustrar el posicionamiento de la alta tecnología como atractivo desde el punto de vista de Andalucía, ¿no? Obviamente Andalucía y Sevilla en concreto no se conoce como fuente de alta tecnología en el resto del mundo, ni siquiera en España, ¿no? De hecho, una de las cosas más chocantes, digamos, de cuando empecé a salir al extranjero para promocionar nuestra empresa y nuestra tecnología y demás, fue la incredulidad por parte de todos. Entonces, primero, bueno, ¿vienes de España? Sí, ¿vienes de España? Pero será de Madrid o de Barcelona, no de Sevilla, pero en Sevilla se hace algo. Entonces, pues hay que cambiar un poquito esa imagen. Voy a hablar un poquito de Roku, que no es muy conocido en España todavía, pero es muy conocido en Estados Unidos. Se fundó en el 2002, es una especie de spin-off de Netflix y es la primera plataforma de streaming de Estados Unidos. De hecho, uno de cada cuatro televisores, más de uno de cada cuatro televisores de los que se venden en Estados Unidos es un televisor Roku. Roku no solamente es un player, es decir, una cajita o un pendrive que pones en tu televisor y te permite que tu televisor te convierta en un Smart TV, sino que también es un sistema operativo que se usa por camas de 155 marcas de televisores, muchas de las cuales reconoceréis ahí. Una de las cosas principales de Roku es que tiene muchísimo contenido gratuito y te permite ver todas las plataformas de streaming, como Netflix, como Amazon Prime, Hulu, etc. Ya os contaba que es la primera plataforma por delante de Amazon, por delante de PlayStation, de Xbox, de Apple TV y demás, muchas de las cuales serán más conocidas, pero van por detrás de Roku a día de hoy. Estamos ya en 23 países, en España todavía no, pero pronto, pronto, pronto. Y ahora os voy a hablar también un poquito de la empresa que formamos, que fundamos en Sevilla, que se llamaba Intelligent Analytics Systems y que fue la empresa que compró Inter. Se dedicaba a agentes conversacionales inteligentes, una empresa de inteligencia artificial nacida como spin-off de la Universidad de Sevilla. Y además no de cualquier departamento de la Universidad de Sevilla, sino del departamento de filología. Así que somos bichos raros donde los haya. O éramos. ¿Qué tecnología teníamos? Pues era un cerebro artificial que procesaba las entradas del usuario, es decir, hacía procesamiento del lenguaje natural, determinaba qué significaba en el contexto y generaba una respuesta. Eso era para un dominio concreto, es decir, no eran asistentes virtuales como Alexa, Siri o Cortana, que hablan de todo y para todo, sino eran agentes de dominio específico, es decir, que sabían sobre una cosa concreta, aunque podían tener algún nivel más conversacional para hablar de cosas más livianas y poder saludarte o poder entender, digamos, pues cosas normales, ¿no? Pero no estaban programados, digamos, para que él pudiera hacer cualquier pregunta de conocimiento en todo el mundo. Estaban preparados para dar un servicio, por ejemplo, a una aseguradora, a un banco, a una empresa de telecomunicaciones, etc. La tecnología independiente del dominio, independiente del idioma. Pero un punto interesante e importante es saber que esta tecnología salió y estaba ya instalada en varios clientes antes de que saliera Siri, es decir, era una tecnología pionera. Una solución global más avanzada que muchas de las cosas que veis ahora en la que, bueno, pues se podía no solamente hablar, sino chatear o enviar SMS. Entonces, la oferta que se hacía a los clientes era tener una solución, digamos, general que te permitiera gestionar el contacto con tus usuarios, ya fueran internos o externos, de una manera sencilla, transparente y que les hiciera sentir como VIPs, ¿no? Tuvimos una serie de premios, muchos clientes internacionales y os voy a contar un poquito el viaje. Viendo que era una tecnología puntera, pionera, con muchos premios y con clientes internacionales, pues podíais imaginar que conseguir financiación y conseguir más clientes y crecer debió ser fácil. Bueno, pues no fue tan fácil. Pero las reacciones fueron interesantes, ¿no? Cuando tú decías somos una empresa de alta tecnología en Sevilla, pues la reacción era, como os decía antes, de incredulidad. Provenimos de la facultad de filología y la incredulidad, definirlo como incredulidad es poco, es más bien ya casi como si fuera una broma, ¿no? Tenemos tecnología líder en inteligencia artificial, que obviamente ni siquiera te toman en serio. Somos líderes mundiales en nuestro dicho mercado, avalados por Gartner en varios informes y como cool vendors en algunos años y demás, premios internacionales. Y todavía, pues era casi imposible, digamos, sobreponernos a esos prejuicios que en nuestra propia tierra y en el resto de países donde intentamos salir, sobre todo en Europa, pues tenía, por ser tecnología exa del sur de España, ¿no? Entonces la sensación que teníamos era que el resto del mundo nos veía como un bicho raro, algo así interesante que vas a mirar pero no lo tocas, no va a ser que sea venenoso. Esa fue la experiencia que tuvimos cuando intentamos crecer, cuando intentamos salir, cuando intentamos levantar capital y demás. Entonces nuestro viaje fue más un desierto, fue una travesía por el desierto dura y donde tuvimos que buscar recursos debajo de las piedras, ¿no? ¿Y cuáles fueron los retos que nos encontramos intentando poner en marcha una empresa de inteligencia artificial en Sevilla, de todos los lugares del mundo? Pues un poco la cultura, el prejuicio, el detorno, la legislación vigente que afortunadamente ya ha cambiado, hay más herramientas, hay digamos una visión distinta, pero todavía tenemos reminiscencias de todos esos prejuicios y esa cultura que no inspira a emprendedores a ser diferentes, a querer cambiar, a querer, a creer en sí mismos como que somos capaces o como que somos capaces de hacer algo importante, trascendental y que puede incluso cambiar el mundo. Eso fueron los retos principales desde el punto de vista general, desde el punto de vista personal y de la educación que decidimos o que recibimos en España. Pues una sensación de autolimitación, de falta de confianza, de falta de apoyo, de falta de modelos, de miedo al fracaso, la educación en sí y la presión social por hacer lo que debes en lugar de, o lo seguro, en lugar de asimilar el riesgo. Una de las diferencias fundamentales que he observado en la cultura anglosajona después de haber estudiado y trabajado en el Reino Unido y también aquí en Estados Unidos es cuando aquí alguien ve que otro es capaz de hacer algo increíble lo que se pregunta es del bueno y por qué no yo. Y sin embargo en España tendemos más a pensar el cómo voy a ser yo, por qué voy a ser yo, qué tengo yo de especial y tiene que ver pues con un sentido de humildad o un sentido pero también de falta de confianza y de falta de apoyo y de falta de modelos. Entonces eso nos aboga a una mediocridad, ¿no? No porque haya falta de calidad, no porque haya falta de cantera, todo lo contrario, sino pues esa creencia general de aquí no se hacen esas cosas, eso solo pasa en el Silicon Valley o eso solo pasa en cualquier otro lugar del mundo que ya tenga una reputación y bueno, pues hace que la gente quiera conformarse y quiera ser mediocre, lo cual es una barrera mental y social y cultural que tenemos que romper. El lenguaje que soporta o que apoya todas esas teorías, pues siendo lingüista, que es parte o la parte fundamental de mi formación, yo me presto mucha atención a cómo decimos las cosas, a qué lenguaje se utiliza y es muy importante a la hora de ver quiénes somos, qué queremos hacer y cuál es nuestra posición con respecto al resto del mundo, ¿no? Entonces cuando hablamos de no me dan una oportunidad, nadie entiende lo que quiero hacer, nadie arregla la situación, nadie me da las herramientas, tengo derecho a, no me han dado la formación, no es justo, pues ponemos una posición victimista en la que, bueno, pues la sociedad, la vida, el mundo no es lo que nosotros queremos, no nos parece justo, no nos dan las cosas por hecha y como receptores, ¿no? Pero no como motores de la sociedad, ¿no? Sin embargo, si cambiamos ese lenguaje voy a dar una oportunidad, voy a crear mi propia oportunidad, nadie me entiende, bueno, pues yo hago las cosas a mi manera y voy a tomar las vidas de mi destino, ¿no? Nadie arregla la situación, bueno, ¿y por qué no tú arreglas la situación o por qué no yo arreglar la situación o lo arreglamos entre todos? ¿No hay herramientas? Pues las creo, yo tengo derecho, bueno, sí tienes derecho, pero también tienes la responsabilidad de contribuir, sobre todo aquellos que tenemos una educación, aquellos que hemos tenido la fortuna de poder crecer, ya sea personal, profesionalmente, en cualquier dirección, tenemos no solamente un derecho, sino también una responsabilidad de contribuir y ayudar a otros, de abrir puertas, de hacer que el que venga detrás encuentre una situación mejor de la que te encontraste tú, ¿no? El no me han dado la información, bueno, pues me la busco, ¿no? El autoaprendizaje, el buscar, sobre todo en el mundo en el que vivimos en el que la formación está a disposición de todos online y cualquiera puede aprender lo que quieras y poner suficiente interés en hacerlo. No es justo que hacieron las cosas, es que, bueno, pues si no es justo ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Es cambiar de ser una víctima a coger el toro por los cuernos y cambiar las cosas de la manera que queremos, ¿no? ¿Y cuáles son las claves de eso? Pues el riesgo, la capacidad de aceptar el riesgo, siempre hay riesgo y las cosas pueden ir bien o pueden ir mal, pero si no arriesgas no ganas, el compromiso, obviamente, a la primera no salen las cosas, con lo cual hay que seguir intentando el optimismo o que no es incompatible con el realismo, pero uno tiene que, como decían los Wayscups, esperar, tener esperanza de que pase lo mejor y prepararse para lo peor, ¿no? y luego también tener pues una cierta, un cierto número de valores y de líneas rojas que uno no quiere cruzar porque cuanta más responsabilidad pues más difícil a veces es tener claro los conceptos que te definen como persona dentro de tus propios valores, que no tienen que ser los mismos que los míos y los demás. Luego también una sensación de humildad, pero humildad en el sentido de yo no puedo quién soy yo para hacer esto sino humildad en el sentido de que incluso si eres un genio y si eres pues una de las personas más mejores formadas en una materia siempre hay alguien que te pueda aportar, siempre hay alguien que te pueda dar una idea nueva, siempre va a haber alguien que pueda saber un poco más que tú en algo concreto, ¿no? Entonces por una parte la confianza en lo mismo, esa voluntad y esa determinación de seguir pero también esa humildad de saber escuchar y entender a los demás y luego un sentido de comunidad, ¿no? Nadie crea un unicornio solo, nadie crea, nadie cambia el mundo solo, uno empieza y se rodea de un equipo y se inspira a otros a cambiar las cosas y se crea una comunidad que te da muchísimo pero también a la que tienes que dar mucho para crear un círculo virtuoso digamos y positivo, ¿no? y ahora paso ya a lo que es la inteligencia artificial y algunos conceptos pues que se barajan que nos hacen pensar qué tipo de sociedad vamos a vivir y qué tipo de impacto tienen este tipo de tecnologías en las decisiones que tomamos todos los días y las decisiones que tomamos como ciudadanos. Bueno, pues dentro de la inteligencia artificial ¿cómo se define? son agentes o son programas que pueden llevar a cabo tareas o conseguir objetivos ¿no? que detectan patrones que son capaces de reproducirlo o tomar decisiones digamos en base a una serie de factores. Esta es la narrow AI en oposición a la general AI. Cuando se habla de narrow AI se habla de aplicaciones específicas en un campo muy concreto es decir enseñar a un algoritmo enseñar a un agente o crear una tecnología que es capaz de hacer algo muy concreto es decir jugar al ajedrez o jugar al juego o aprender a lanzar una pelota o aprender a entender un dominio concreto y luego general AI que se refiere más a un campo más amplio de aplicación donde se intenta crear algo mucho más ambicioso y más cercano a los objetivos de la singularidad es decir de crear una inteligencia artificial que aprenda sobre todo y que sea capaz de evolucionar y aprender sobre cosas que no ha visto antes y demás o hay tipos distintos de aprendizaje hay aprendizaje a través de la observación es decir tú observas y aprendes patrones o a través de la instrucción luego según los datos que tengas pues tienes el big data y el small data cuando tienes big data pues tienes muchísimos datos cuando tienes small data pues tienes una cantidad más reducida de datos y estos datos pueden o no estar estructurados es decir son datos que están etiquetados y que están marcados para que puedas entrenar o utilizar determinados algoritmos de aprendizaje automático con esas etiquetas que han sido validadas o no estructurados es decir tienes que aplicar otro tipo de algoritmos que no requieran que los datos estén etiquetados en sí y luego está dentro del aprendizaje automático pues el supervisado y el no supervisado con distintos algoritmos entonces hay ningún algoritmo es el algoritmo perfecto para cualquier cosa hay muchos algoritmos que se utilizan para distintos tipos de tareas como por ejemplo para la visión artificial para el procesamiento para el entendimiento del lenguaje natural para una serie de cosas no hay un algoritmo único que sea el que funcione mejor para todos sino que hay múltiples algoritmos y en función de la cantidad de datos que tengas de cuánto ruido hayan esos datos si son estructurados o no estructurados y del tipo de aplicación que vayas a tener pues unos algoritmos son mejores que otros hay algunas tendencias que intentan encontrar el master algoritmo que es pues el algoritmo o la combinación de algoritmos que sería ideal para hacer casi cualquier cosa pero al día de hoy eso no se ha conseguido y hay muchos detectores entonces ¿cuál es el estado actual de la inteligencia artificial? pues la realidad es que estas tecnologías son fantásticas y excelentes para hacer tareas que son muy especializadas en un dominio concreto para hacer una cosa pero todavía están muy lejos de lo que hemos definido antes como inteligencia artificial general es decir gestionar un contexto general y ser capaces de hacer múltiples cosas con un agente o con una combinación de algoritmos concretos todavía no estamos lejos de llegar a ese objetivo ¿no? pero ¿cómo ve la gente la inteligencia artificial? más allá de aquellos que tenemos la fortuna de trabajar en el campo y ver pues lo que significa la inteligencia artificial en las aplicaciones concretas del día a día pues la gente tiene una imagen pues muy casi de Hollywood de lo que es la inteligencia artificial ¿no? y como decía Arthur Clarke cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia ¿no? entonces pues los ingenieros de inteligencia artificial se ven un poco eso como magos donde tú les das una serie de datos y les das unos objetivos y hacen cogen su varita mágica y algo pasa ¿no? entonces es algo opaco ¿no? pero la realidad es que estamos todavía en los primeros inicios en la génesis de la inteligencia artificial estamos avanzando mucho y muy rápido en varias direcciones pero estamos todavía en pañales y hay muchas cuestiones muchos pros y muchas contras que hay que analizar bien y hay que entender bien a la hora de implantar este tipo de tecnologías no ya solo en el negocio de cada uno no ya solo como emprendedores intentando decidir bueno ¿cuál va a ser cuál va a ser la posición de mi empresa dentro de en lo que inteligencia artificial se refiere en relación a estos factores sino ya como ciudadanos incluso si no eres partícipe digamos desde el punto de vista profesional en lo que es la inteligencia artificial vas a ser receptor y en consecuencia tienes que tener una voz y posiblemente un voto en relación a dónde vamos con la inteligencia artificial y cómo la regulamos ¿cuáles son esos pros y esos contras? pues algunos de los ejemplos que estoy poniendo aquí por ejemplo si el procesamiento ocurre en la nube o en el dispositivo es decir cloud o edge ¿cuáles son las diferencias? bueno pues claro lo que ocurre en tu dispositivo ya no te pertenece a ti está en la nube y con las consecuencias que eso conlleva o se queda en el dispositivo ¿cuánto procesamiento puede hacer en el dispositivo? pues tiene mucho que ver con la cantidad de procesamiento que está embebida digamos en cada uno de esos dispositivos y con la cantidad de datos y los modelos específicos a los que el dispositivo tiene acceso sin conexión a la nube entonces siempre hay esa digamos dicotomía entre cuánto cuánto ocurre en la nube y cuánto ocurre en el dispositivo y en qué contextos podemos utilizar uno u otro luego está la personalización en oposición a la privacidad todos a todos nos gusta que nuestros servicios estén altamente personalizados es decir que si a mí me dan un servicio que sea específico lo que a mí me gusta lo que yo necesito a cuándo lo quiero como lo quiero y cuánto quiero pagar sin embargo eso conlleva que para poder dar ese servicio personalizado tienes que dar acceso a muchos datos privados es decir a quién eres cómo eres qué te gusta cuándo te gusta y con qué frecuencia utilizas qué o cuánto quieres pagar eso implica que tienes que ceder parte de tu privacidad y cómo gestionamos cómo balanceamos cómo equilibramos ese deseo de tener un servicio personalizado en la posición ese deseo de mantener nuestra vida privada proteger nuestros datos luego el concepto de agencia que es un concepto interesante que surge con el crecimiento de los servicios de inteligencia sobre todo en el hogar y en el trabajo en el coche y demás sobre todo con los agentes virtuales cuando yo creo un agente virtual lo creo un servicio que te observa que te presta una serie de servicios y que te da recomendaciones sobre lo que es mejor para ti en vista o en base a los datos que has recabado sobre ti a las observaciones que has hecho esas recomendaciones que te da ese servicio son las que son mejores para ti de una manera digamos absoluta y honesta son las que son mejores para el que el proveedor de ese servicio o son las que son las mejores para el que ha generado y ha programado digamos el asistente virtual para poner esto en contexto imaginemos que tenemos una Alexa en casa cuando Alexa te da una una sugerencia una recomendación para usar Uber o para usar otro servicio para usar Telepizza y comprar esta pizza te lo dice porque Telepizza me ha pagado es decir en mejor interés de Telepizza esa es la pizza que Telepizza quiere que compres te lo dice porque es la pizza que Amazon quiere que compres o te lo dice porque es la pizza que mejor se ajusta a tus necesidades en ese momento cuando piensas en Telepizza pues igual no tiene demasiada trascendencia que compres Telepizza o que compres Pizza Hut o que compres cualquier otro pero cuando piensas en conceptos más avanzados donde la inteligencia artificial va a intentar posicionarse de manera que te influya a utilizar unos servicios u otros a pagar más o menos hacerlo de una manera o de otra es realmente tu asistente virtual o es el asistente virtual al servicio de Telepizza o es el asistente virtual al servicio de Amazon ese es el concepto de agencia y como se controla eso que confianza tienen los usuarios de que de que esas decisiones se están tomando verdaderamente en su interés y no en interés de ceros el concepto de seguridad hablábamos antes de la nube y el dispositivo cuando obviamente hay datos pues esos datos pueden ser hackeados la seguridad la ciberseguridad es importantísima a día de hoy bueno no se ha creado nunca ningún sistema que no haya sido hackeado en algún punto u otro siempre que se crea algún sistema o muy seguro que sea pues siempre es susceptible digamos de que sea hackeado la confianza como generamos esa confianza en los usuarios para que abran las puertas a esos servicios es decir que comportamientos que legislación que tipo de servicio que nivel de seguridad tenemos que dar desde el punto de vista del proveedor para conseguir que el usuario confíe confíe en esos servicios la normativa como desde el punto de vista legal pues no creamos digamos vacíos legales que permitan que empresas o individuos oportunistas puedan aprovecharse del poder de la inteligencia artificial para bueno pues para crear comunidades que sean más vulnerables o para simplemente aprovechar digamos esas áreas para beneficio propio en perjuicio de terceros luego el tema del prejuicio en los datos si la inteligencia artificial se alimenta de datos y esos datos están creados por personas que obviamente tenemos nuestros prejuicios endebidos en cómo hacemos las cosas pues cómo limpiamos digamos esos datos de los prejuicios que sufrimos a día de hoy para crear una inteligencia artificial que sea mejor que nosotros mismos en ese sentido luego el miedo cómo superamos desde el punto de vista social ese miedo que se crea cuando no entiendes realmente cómo funciona algo cuando tienes pues libros películas y situaciones que te crean una imagen muy negativa de lo que es la inteligencia artificial con o sin razón pero que hace que pues que haya una barrera de entrada importante a la hora de avanzar en esa dirección ¿cuál es la parte crítica de todo esto? pues los datos los datos realmente son los que marcan la diferencia en términos de la cantidad de cómo de privado seas de dónde estén de cómo se guardan de si están en la nube y todo lo demás ¿qué se puede hacer con la inteligencia artificial? pues como decía aquí me das en algún momento de ojo de una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y mover el mundo ¿no? donde estamos ahora es que dado suficientes datos de calidad y suficiente capacidad de procesamiento de inteligencia artificial prácticamente era cualquier cosa que necesitemos entonces estamos como decía antes en pañanes en lo que a la inteligencia artificial se refiere pero estamos avanzando de una manera tan acelerada que cada vez más cosas van a ser posibles cada vez nos vamos a dar cuenta de las ventajas de la inteligencia artificial de una manera tan drástica que incluso se va a convertir en algo tan común y tan corriente como el agua o la electricidad en casa es decir cuando te falta el agua o te falta la electricidad pareces que vuelves a la de piedra ¿no? pues algo así algo así va a ser nos vamos a estar tan acostumbrados va a ser tan transparente tan una parte tan fundamental de nuestra vida que que si nos faltara en algún momento pues va a ser como si nos faltara el agua corriente o la electricidad ¿no? ¿qué buscamos con la inteligencia artificial? pues hacer más hacer lo mejor hacerlo más rápido más seguro más barato es decir crear un mejor servicio o una mejor calidad de vida para para nosotros mismos ¿no? mejorar la experiencia del usuario mejorar la satisfacción del cliente e innovar innovar cambiar no siempre seguir pensando en la misma dirección sino ver cómo podemos utilizar este tipo de herramientas para cambiar los paradigmas a los que estamos tan acostumbrados y hacer las cosas mejor ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial? pues seguro que habéis visto muchos de los servicios en los que se está aplicando inteligencia artificial para cosas que hace unos años eran impensables ¿no? como predecir un terremoto o predecir cómo se va a expandir una una epidemia o cómo prevenirla y ese tipo de cosas ¿no? cómo cómo desactivar una bomba cómo combinar la inteligencia artificial con la robótica para hacer cosas que son peligrosas que pueden salvar vidas como por ejemplo encontrar supervivientes en desastres naturales y demás ¿no? entonces hay muchos beneficios de la inteligencia artificial y luego hay otras aplicaciones de la inteligencia artificial que te hacen pensar si son beneficiosas o no en general y que representan y que empiezan ya pues a digamos a ir al límite de lo que la sociedad en general o el ciudadano común empieza a pensar bueno ¿en qué beneficia a mí esto? como por ejemplo la inteligencia artificial ha sido capaz de predecir que Trump iba a ganar a pesar de que la mayoría de la gente no pensaba que eso fuera así la inteligencia artificial te puede predecir qué tipo de anuncios van a tener más impactos y cuándo presentarlos en qué momento cómo presentarlos y demás es decir cómo influenciar al usuario final para que tu anuncio tenga un mejor impacto lo cual puede ser positivo y puede no ser tan positivo en el sentido de que es muy positivo porque los anuncios que se te dan son específicos para ti para tu interés y para las cosas que puedan ser relevantes para ti por lo cual están personalizados por otro lado también es la capacidad de influenciarte y de cogerte digamos en un momento vulnerable para que seas más susceptibles de comprar adquirir o hacer un servicio concreto ¿cómo afectará este tipo de tecnología al futuro del trabajo? pues muchas de las charlas que yo doy internacionalmente tienen que ver con las nuevas generaciones pensando en qué debe que estudiar qué van a hacer qué trabajo va a sobrevivir cómo va a cambiar el mundo hay cosas que van a desaparecer qué profesiones van a sufrir las consecuencias del avance de la inteligencia artificial y la hipótica y la gente empieza a pensar cuando se ven titulares como estos donde Apple Supplier o sea un proveedor un proveedor de Apple reemplaza 60.000 humanos con robots en China y además cuando lo reemplazan pues el 90% de de los humanos la producción se dispara al 250% y los defectos caen al 80% cuando tienes ese tipo de 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 soluciones aplicadas de manera exitosa en la que miles de personas se van a la calle y los robots no solamente lo hacen de una manera más barata sino mucho mejor y más rápido pues la gente empieza a tener miedo es decir voy a perder mi puesto de trabajo es eso lo que va a pasar y eso afecta solamente a trabajos manuales estamos hablando de personas que están trabajadores que están en una factoría en una fábrica apretando tornillos haciendo cosas físicas que un robot puede hacer de una manera más rápida o estamos hablando de otros trabajos que son tradicionalmente menos manuales son como tu advisor tu financial advisor que no me sale ahora en español perdóname como un cirujano o como tu propio abogado cuántos tipos de inteligencia artificial se están creando que están verdaderamente poniendo en cuestión si ese tipo de servicios desde un punto de vista personal no puede ser dado por un robot que es lo suficientemente inteligente que se enfoca a una tarea concreta ¿no? es este el futuro que más se espera y mucha de la gente cuando enseño esta imagen la verdad es que se la imaginan se imaginan un mundo en el que va a haber una persona y cinco robots en una oficina haciendo pero si os ponéis a pensar este es un futuro absurdo ¿no? porque quedaros a la izquierda de la imagen ¿por qué un robot iba a estar mecanografiando utilizando un tablero un keyboard ¿por qué? ¿por qué? si puedes tener una conexión inalámbrica y no tienes que hacer esas cosas es absurdo la verdad es que personificamos proyectamos digamos nuestros miedos en futuros absurdos que no tienen que ver la realidad es que aunque el 5% de los trabajos son automatizables aunque muchas de esas actividades amagas al 50% de la economía mundial y a 14,6 trillones en salario y en los países más importantes del mundo la realidad es que el trabajo no se escribe sino que se transforma y en casos previos como por ejemplo cuando llegó internet o todo el mundo estaba pensando también la cantidad de empleo que va a desaparecer la realidad fue que se crearon 2,4 empleos por cada trabajo por cada puesto de trabajo que se destruyó entonces la inteligencia artificial y la narcotráfica no están aquí para crear digamos un mundo distópico donde pues la mayoría de la gente se vaya al paro y tengamos que luchar y competir con esos trabajos con esos robots sino realmente para ofrecer una evolución una progresión una nueva revolución industrial digamos que va a cambiar la forma en la que trabajamos y va a crear otro tipo de trabajos ¿qué se piensa cuando se habla de la inteligencia artificial? ¿qué miedo y prejuicios existen? pensamos como decía antes en lo que nos ofrece Hollywood o que nos ofrecen los libros y demás pensamos en inteligencia artificial que son pues psicópatas asesinos sin inteligencia emocional ninguna que lo que buscan es prácticamente la desaparición de la raza humana porque somos el eslabón más débil digamos en esa cadena el miedo es que la inteligencia artificial evolucione a un punto en el que pues nos sobrepase y seamos prescindibles y entonces ¿qué pasa? entonces ¿cuál es el futuro? pero pienso también en otro tipo de personajes otro tipo de percepción de la inteligencia artificial y ¿por qué unos digamos nos sentimos amenazados y con otros no nos sentimos amenazados? ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? pues hablamos de que esto en el caso de los segundos es decir de los que no dan miedo de los que son más amigables de los que a la gente les resulta pues sí ese es el tipo de inteligencia artificial que quiere pues son inteligentes pero no son demasiado son buenos en cosas específicas pero no van a controlar el mundo tienen algún nivel de inteligencia social y emocional si os fijáis en muchos de los ejemplos en los que la gente piensa buf este inteligencia artificial va a ser terrible para los humanos hay una falta de empatía una falta de inteligencia emocional y de emociones en general ¿no? y son digamos inteligencia artificial que no tiene un concepto del bien y del mal no tiene un concepto de la ética o la moral ¿no? las apariencias son pequeños rompibles imperfectos en oposición a máquinas que son están hechas a la perfección para matar para digamos superar desde todo punto de vista a los humanos ¿no? y luego hay una ambición dedicada a la de crecimiento personal es decir si pensáis en los que no son amenazas pues estamos hablando siempre que quieren hacer algo mejor que quieren hacer algo bueno pero no necesariamente algo que sea extremadamente ambicioso sino es algo más como pequeñito dentro de su ámbito y demás ¿no? algo así entonces eso nos hace pensar con todos esos inputs que tenemos de lo que vemos en la tele de lo que sabemos de lo que leemos de cómo está el mundo de las cosas buenas y las cosas no tan buenas que pasan empezamos a pensar qué papel va a jugar la inteligencia artificial y la robótica en nuestra casa en nuestra vida en nuestro futuro ¿no? van a ser los robots van a ser algo que nos ayude en nuestras tareas cotidianas con los que compartamos nuestras oficinas van a ser digamos nuevos competidores en este ecosistema donde hay hay nuevo una nueva especie con la que tenemos que partir o jugar otro tipo de papel un poquito más distendido la verdad es que como decía Voltaire con un gran poder conlleva una gran responsabilidad me gusta siempre hasta la broma decir bueno esto lo dijo Voltaire pero en realidad todo el mundo piensa en Spiderman que ha sido el que lo ha hecho tan popular pero es totalmente cierto la inteligencia artificial es una herramienta con un poder brutal y tenemos que pensar cómo queremos utilizarla y tenemos que usarla con responsabilidad también como decía Margaret A. Wood toda tecnología humana tiene un lado oscuro y cómo combatimos ese lado oscuro cómo limpiamos esos datos cómo no creamos monstruos de manera casi inconsciente a partir de exacerbar los prejuicios que estamos que generamos en esos datos y podemos incluso no mejorar sin hacer lo peor entonces siendo consciente de todos estos peligros podemos influenciar podemos entre todos hacer que la trayectoria de la inteligencia artificial y el desarrollo social profesional de nuestras sociedades vaya en la dirección correcta decía Stephen Hawking que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio entonces yo creo que con la inteligencia artificial vamos a poner a prueba la inteligencia natural es decir la capacidad que tenemos los humanos como sociedad de adaptarnos a este nuevo mundo que estamos creando nosotros mismos pero lo bueno de todo esto es que como decía Einstein de cada dificultad sale una gran oportunidad entonces la inteligencia artificial y la robótica nos dan la oportunidad de crear un mundo mejor de crear un mundo donde las cosas sean más fáciles donde se pueda hacer más con menos esfuerzo donde se puedan democratizar los servicios y las ventajas que tenemos ahora solamente algunos privilegiados podemos extender al resto del mundo pero también tenemos la responsabilidad de conducir esa transición sin crear pues sin crear víctimas de esas comunidades que pueden ser más vulnerables como decíamos antes el trabajo no se destruye sino que se transforma pero en esa transición siempre se crean pues se crean tíos se crean circunstancias que tenemos que saber afrontar como sociedad y no como individuos porque puede tocar a cualquiera la inteligencia artificial va a jugar un rol fundamental en ese proceso pero somos nosotros los que tenemos digamos la capacidad la educación y la formación para saber qué es lo que viene cómo viene y cuándo va a llegar tenemos la responsabilidad de influenciar en nuestro entorno de educarlo y de empujar en la dirección correcta porque hemos llegado a un mundo darwiniano donde hay que adaptarse o morir y la realidad es esa el ecosistema está cambiando la inteligencia artificial y la robótica están aquí están cambiando la sociedad la cultura y el mundo y podemos crear un mundo fantástico pero también es nuestra responsabilidad asegurarnos de que vamos a ir la dirección que todos queremos ir y eso es todo muchas gracias muchísimas gracias Pilar magnífico la verdad es que más que miedo nos llenas de esperanza por el futuro por lo menos a mí bueno pues se abre el turno de preguntas bueno no solo yo estoy entusiasmada como verás bien a través del chat podéis podéis preguntar Pilar mira tenemos una pregunta ¿sospecha de que Europa ¿las lees? ¿la lees o te la leo yo? ¿sospecha de que Europa sea un mero espectador en relación a China y Estados Unidos sobre la inteligencia artificial? Pues realmente ahora mismo hay solamente unos pocos países en Europa que están haciendo inversiones significativas en inteligencia artificial una de ellas es Alemania Alemania está haciendo un esfuerzo brutal para ponerse las pilas pero yo no veo que España esté poniéndose las pilas en ese sentido y desde el punto de vista de la Unión Europea más nos vale ponernos las pilas porque la inteligencia artificial está aquí para quedarse va a transformar está ya transformando el mundo entonces Europa realmente tiene que tiene que ponerse las pilas como decía no estamos haciendo lo suficiente Otra pregunta es ¿le hace falta a España gente que creamos en ello? Pues a futuro seguro no solamente gente que creamos en ello sino gente que activamente promueva influya eduque digamos al resto a su círculo de influencia una de las cosas fundamentales que yo siempre por las que yo doy estas charlas digamos para concienciar a todos aquellos que me escuchan de que tienen una responsabilidad independientemente de cómo involucrados estén con la inteligencia artificial si tienes la suficiente formación y capacidad para entender la inteligencia artificial sin necesidad de ir al nivel de algoritmo pero sí para entender lo que significa el impacto que va a tener y cómo va a afectar a la sociedad también tenemos una responsabilidad de educar a los demás y de asegurarnos de que sepan lo suficiente y se formen lo suficiente para tener una voz y un voto porque cómo vas a votar sobre algo cómo vas a opinar sobre algo si no lo entiendes si toda tu formación y tu entendimiento sobre la inteligencia artificial se basa en lo que ves en las películas o en los anuncios tiene que ser cuando tomemos una decisión cuando vayamos en una dirección tiene que ser porque entendamos realmente los pros y los contras de esas decisiones que estamos tomando Otro de los escuchantes pregunta si recomienda algún máster en España algún máster en inteligencia artificial pues ahora mismo así agote pronto realmente no tengo ninguno en mente que os pueda os pueda recomendar sé que hay mucha formación online a día de hoy para ponerse un poco al día cuáles son las tendencias para entender lo que es machine learning para hacer un poco de data science pero no no estoy al corriente de másters específicos nosotros hoy tenemos uno así que José si quieres te mando la información y revisa a ver si te interesa otra pregunta es desgraciadamente el potencial económico de esas inversiones es a través de corporaciones que usarán sin duda su beneficio propio ¿qué opinan? bueno también son las corporaciones las que están invirtiendo millones y millones en hacer esa investigación y como todo puede que empresarios pues esperan un retorno de inversión pero muchas de estas grandes empresas también están invirtiendo en un movimiento de la democratización de la inteligencia artificial ¿no? entonces también es un aspecto importantísimo ¿cómo se democratiza la inteligencia artificial? pues hace unos años era realmente casi imposible hacer nada importante porque la inversión que tenías que hacer en recursos tecnológicos para poder hacer cualquier modelo y demás pues era brutal a día de hoy te apuntas a AWS donde he tenido la fortuna de trabajar antes y tienes herramientas a tu disposición que te permiten hacer experimentos testados simulaciones a un coste mínimo con una capacidad pues prácticamente infinita y con un setup de minutos o de horas ¿no? es decir estamos estas empresas que también están invirtiendo están también al mismo tiempo abriendo la puerta hacia la inteligencia artificial a cualquiera que ponga el interés y el esfuerzo en hacerlo a unos costes mínimos con lo cual eso abre la puerta a la innovación abre la puerta a que cualquiera puede crear un nuevo servicio puede crear pues una herramienta nueva puede testarla y puede utilizarla la contrapartida de eso es que también pues están vaciando digamos las universidades de talento porque el mundo de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la industria está creciendo a una velocidad tan vertiginosa con unos sueldos digamos unas compensaciones tan altas que bueno cualquiera que está que en el mundo académico desde el punto de vista de la inteligencia artificial pues le hacen ofertas millonarias para venir a trabajar a las empresas con lo cual ¿cómo vamos a formar a las nuevas generaciones si todos los buenos están trabajando y la tecnología y las universidades se vacían de talento entonces hay que pensar desde el punto de vista de los gobiernos desde el punto de vista de las entidades públicas y las universidades cómo cómo paliar digamos esa esa fuga de talento del mundo académico al mundo industrial cómo balancearlo gracias Pilar otra pregunta es ¿qué recomendación darías para empezar a meternos de lleno en el conocimiento y aplicación de la inteligencia artificial? pues como decía antes hay muchísima muchísima información online antes que hacer un máster específico lo que haría sería pues hacer alguno de los cursos que están disponibles online para tener un poquito de introducción y entonces luego ya cuando uno tiene mejor entendimiento sobre cuáles son el potencial cuáles son los distintos tipos de aplicaciones que hay y demás entonces ya si tienes más interés en hacer un máster ya con el conocimiento de cuáles son las opciones que tienes entendiendo en qué te metes hay algunos que son más a alto nivel es decir cómo funciona la inteligencia artificial y cómo se aplica otros que son más a bajo nivel entendiendo cómo se hacen los algoritmos o cómo se utilizan las herramientas que ofrecen pues distintos frameworks como TensorFlow o MXNet en Amazon y en Google y cómo acelerar digamos esos desarrollos o cómo utilizarlos ¿no? Hay muchísimas opciones yo empezaría primero de todo online y luego ya una formación más específica en entidades por ejemplo como la EOI o otras universidades gracias Pilar otra pregunta es ¿qué recomendarías para que en Andalucía se cree un ecosistema propicio para el desarrollo de empresas tecnológicas en inteligencia artificial? pues lo primero que tiene que haber es una demanda ¿no? una demanda social importante porque la universidad la mayoría de las universidades que tenemos en España son universidades públicas y las universidades públicas pues realmente se mueven en función de esa demanda entonces hay que tener pues programas hay que tener pero hay que tener una demanda social e industrial importante tiene que haber una colaboración entre las universidades y las empresas las empresas estamos siempre contratando y buscando gente porque la oferta digamos de gente bien formada en inteligencia artificial es todavía más baja que la demanda entonces es difícil es complicado encontrar gente con buena formación y podemos crear un círculo virtuoso dentro de Andalucía y España en general en el que si ofrecemos una buena formación ofrecemos unos buenos programas pues creemos una buena remesa de gente bien formada que pueda realmente influenciar el país la economía y nuestro posicionamiento con respecto al mundo ¿no? hay que hay que empezar a moverse hay que empezar a moverse rápido y crear esas sinergias digamos entre las distintas partes del ecosistema y ahí está involucrada tanto la universidad como el gobierno como las propias empresas para poner nombre a empresas referentes en inteligencia artificial en España ¿en qué compañías debemos mirar actualmente? ¿aquí en España? ¿como referentes en inteligencia artificial en España? sí pues empresas grandes que destaquen mucho aquí no se suena mucho aquí se habla pues de las empresas grandes en general y esas empresas están haciendo cosas en inteligencia artificial por ejemplo pues Telefónica pues Telefónica está haciendo en inteligencia artificial ¿es una empresa de inteligencia artificial? no, no lo es está haciendo cosas en inteligencia artificial así que lo está haciendo y ha contratado muchísima gente y expertos de renombre mundial muchos de ellos españoles en España pero pero no es una empresa que se dedique a la inteligencia artificial y como esas hay otras ¿no? todas las grandes empresas que se aprecian están invirtiendo en inteligencia artificial pero no como plataformas generales de inteligencia artificial per se sino como aplicaciones para su mundo en particular y su campo de actividad ¿no? yo no no conozco empresas que se dediquen a la inteligencia artificial en general digamos en España que sean que sean de renombre bueno Pilar ha sido magnífico dice otro de los oyentes tengo una pregunta he leído durante los últimos meses diversos artículos sobre la nanorobótica la nanorevolución etcétera a grandes rasgos ¿crees que la inteligencia artificial podrá en algún momento llegar a utilizarse de forma negativa para la sociedad? me explico he leído que hay ciertos trabajos que pronto van a ser realizados en su totalidad por robots suponiendo un perjuicio para la mano de obra bueno tú dijiste que no ¿no? sí yo decía que sí que eso es cierto que está pasando que se están sustituyendo ya muchos trabajos pero que eso no implica que sea necesariamente negativo eso es que hay una transformación del trabajo que hay otras oportunidades y que es absurdo pensar que por ejemplo cuando hay una flota de camiones de Tesla que sean que no necesiten camioneros pues ahora la demanda está en técnicos que sean capaces de dar el servicio a esos camiones de Tesla entonces un camionero que lleva toda la vida conduciendo un camionero un señor de 50 o 60 años que lleva toda la vida conduciendo y no tiene una formación tecnológica específica sino lo que es único que sabe hacer es conducir es absurdo pensar que podamos formarlo de manera rápida para que ahora empiece a darle servicio a un sistema avanzado de tecnología como un coche automático ¿no? pero pero precisamente esas transformaciones que crean nuevos puestos de trabajo son las que tenemos que afrontar como sociedad y ver cómo paliamos los riesgos en esas comunidades que se van a ver digamos desplazadas por las nuevas tecnologías y buscar soluciones sociales para estas personas en lugar de victimizarlas claro rechazamos siempre el cambio y nos gusta lo que conocemos pero realmente capacidad de adaptación el ser humano la tiene probadamente vamos que no hay que demostrar nada ya lo hemos hecho y todas las revoluciones suponen estos cambios no no nos queda otra y de hecho es lo que lo que yo siempre recomiendo cuando cuando me preguntan muchas veces bueno y qué estudio en qué me formo qué hago yo no no quiero ser programador no todo el mundo tiene que ser programador no todo el mundo tiene que ser ingeniero pero lo que hay que aprender es aprender a aprender es decir el éxito no está en ser el mejor en una carrera y en un dominio específico está en la primera carrera el primer grado que haces normalmente es tu prueba de concepto te da las bases los cimientos para seguir avanzando pero si quieres evolucionar si realmente quieres tener éxito profesional lo ideal es saber que vas a cambiar y vas a seguir aprendiendo durante toda la vida que tu periodo de aprendizaje de entrenamiento de formación no termina cuando termina la licenciatura ahí ahí aprendes digamos los primeros principios y a partir de ahí tienes que seguir aprendiendo siempre incluso si eres el experto más experto del mundo en cualquier disciplina siempre evolucionas siempre tienes que seguir aprendiendo entonces lo mejor es aprender a aprender es crearte tu propio paradigma de trabajo y evolucionar y ser parte de ese cambio en sí sí así es otra pregunta es que hay tantas que no me puedo ni parar ¿es la medicina uno de los campos donde la inteligencia artificial pueda tener más cabida pero a la vez más retraso? hasta que haya un relevo generacional en la profesión o las leyes nos permitan realizar mayores ensayos etcétera ¿cuál es tu opinión al respecto? yo creo que la revolución en el mundo de la medicina está siendo ya impactante desde un punto de vista muy positivo es decir tenemos robots que son capaces de hacer ya cirugías completas tenemos inteligencia artificial que es capaz de detectar con mayor precisión tumores y de predecir pues la expansión de un cáncer con mayor mayor antelación y mayor precisión que los especialistas mismos o sea eso todo es bueno para nosotros la cuestión es si podemos o si se pueden utilizar digamos esa información también para hacer cosas que ya digamos estén al límite de lo ético o que estén al límite de lo legal y creen esos vacíos legales donde se crea un oportunismo y en el mundo de la medicina pues en función de en qué sociedad vivas se crean muchos así os doy un ejemplo claro en España tenemos la fortuna de tener un sistema de seguridad social que cubre a todos que sea mejor o peor y que será más o menos lento y que tendrá más o menos déficit pero por lo menos tienes la garantía de que de que vas a tener un médico si lo necesitas en Estados Unidos no es así en Estados Unidos el sistema de la seguridad social general no existe sino que es todo privado y eso implica que obviamente hay un beneficio brutal hay unos márgenes de beneficios brutales entonces si utiliza la inteligencia artificial para predecir qué personas son más susceptibles de tener digamos mayor gasto pues puedes crear vacíos en comunidades que son inasegurables es decir gente en la que las aseguradoras digan no este no lo aseguro porque este tiene una predisposición genética una forma de vida y una vive en una comunidad que hace que tenga un 30% más de probabilidad de desarrollar una enfermedad X y en consecuencia no me no me sale no me beneficia asegurar a este tipo de personas con lo cual como soy una empresa privada pues decido a quién aseguro que no y solamente aseguro a quién me vaya a dar beneficios entonces pues veis el contraste ¿no? de utilizar la inteligencia artificial para predecir un cáncer o un tumor cinco años antes y poder hacerlo desaparecer antes de que tenga ningún impacto a utilizar la inteligencia artificial para predecir cuáles son las comunidades más vulnerables y abandonarlas porque no son no generan beneficio ¿no? entonces ahí ahí se crea la regulación ahí es donde tenemos que como sociedad asegurarnos que hay una regulación que nos proteja a todos sí es el problema ético ¿no? de este tema bueno otra pregunta ahora que hay un IP en torno a inteligencia artificial y todo el mundo se apunta a esto ¿nos puedes dar alguna pauta de cómo se reconocen los proyectos buenos de los malos? es claro pues normalmente los proyectos buenos son aquellos que están liderados por gente muy buena con visión y que tienen todo ese tipo de cualidades que os comentaba antes en la presentación en realidad en la Silicon Valley más que por proyectos se apuesta en equipos se ve la calidad del equipo se ve si hay una idea buena y la idea sí todo el mundo tiene muchas ideas la cuestión es la capacidad de ejecutarla la cuestión es la capacidad de llevarla a buen fin a pesar de todos los obstáculos que te encuentres y tu capacidad de adaptarse al mercado y a lo que te echen ¿no? porque en realidad lo que suele ocurrir sobre todo en el mundo de la tecnología y ahora mismo que estamos en un boom es que mucha gente inventa las mismas cosas en paralelo cuando estás a punto de patentar algo estás a punto de inventar algo seguro que hay tres en distintas áreas o en tu vecino ya pues ese tu vecino al lado o en tres países más a la derecha o tres países más a la izquierda que seguro que hay gente trabajando en lo mismo que tú que ha tenido una idea muy parecida o muy similar y la cuestión es quién va a llevarse el gato al agua y quién va a hacerlo antes entonces proyectos que son los mejores desde mi punto de vista son aquellos que son visionarios que no quieren hacer algo pequeño sino quieren hacer algo disruptivo algo que puede cambiar el mundo y que están apoyados digamos por gente no solamente bien formada sino con el espíritu emprendedor y la fuerza necesaria para llevarlo hasta donde tenga que llegar Magnífico ¿tuviste algún apoyo o financiación pública que creyera en vuestro proyecto? Me imagino que está hablando de cuando montaste tu empresa Pues sí fue una aventura interesante tuvimos más y tuvimos menos tuvimos como os decía ganamos muchos premios desafortunadamente esos premios pues no nos daban para para crecer en la dirección o a la velocidad que necesitábamos entonces el apoyo público de aquel momento pues sí que lo recibimos sobre todo en forma de algunas pequeñas becas de investigación y unos préstamos si encontrábamos un cierto nivel de apoyo pero desafortunadamente era insuficiente ¿Qué opina de la mezcla gobernanza e inteligencia artificial? ¿Se podría utilizar la inteligencia artificial para gobernar empresas partidos asociaciones naciones? Hombre para gobernar en modo abstracto y de manera totalitaria entiendo que no es la mejor dirección a utilizar la inteligencia artificial como amuleta como apoyo como herramienta que que te ayude digamos a gestionar cualquier tipo de actividad no solamente me parece bueno sino me parece lo suyo ¿Por qué? Porque la cantidad de información que podemos gestionar como humanos es limitada sin embargo la inteligencia artificial podemos utilizarla para procesar muchísima más información y tener pues cuanta más información más probabilidad de tomar las mejores decisiones tienes entonces la inteligencia artificial es una herramienta para que los humanos utilicemos no hemos llegado al punto en el que podamos crear un dios de inteligencia artificial y ponernos en sus manos para que tome las decisiones en nuestro nombre ¿Conoces el curso de Machine Learning Online de la Universidad de Stanford? Bueno hay varios pero sí Otra pregunta ¿En qué habilidades un científico de datos destaca aún respecto a los logros alcanzados ya por las técnicas de Machine Learning? ¿Repite la pregunta? Sí, disculpa quizá lo he hecho muy rápido ¿En qué habilidades un científico de datos destaca aún respecto a los logros alcanzados ya por las técnicas de Machine Learning? ¿En qué habilidades destaca un Data Scientist? Pues desde el punto de vista de Data Scientist la cuestión es saber aplicar bien y los algoritmos correctos y las técnicas correctas en función del tipo de datos y la cantidad de datos que tengas entonces a mí lo que más aparte de ya tener la formación básica de saber hacer las cosas bien y ser escrupuloso digamos en la gestión de los datos a mí lo que más me motiva es cuando existe innovación y lo que se comenta como la polinización digamos de distintas disciplinas ¿no? En inglés se dice cross-polination es cuando cuando traes expertos en distintas áreas y combina sus conocimientos desde perspectivas muy distintas para alcanzar un objetivo común y creo que ahí es donde se genera la verdadera innovación entonces yo siempre animo a que los equipos sean multidisciplinares que haya gente con distinto background con distinta cultura con distinta formación con distintos puntos de vista y en la medida de lo posible uno mismo ser también multidisciplinar es decir no entras se unique exclusivamente en tu área de actividad sino ampliar tu área del conocimiento para entender qué se hace con todas las disciplinas que son anexas o análogas y ampliar tu punto de vista y creo que es en esa innovación y en esa ansia y en esa curiosidad y en esa ansia de avanzar donde donde existe la oportunidad Magnífico se te nota la parte humanística Pilar no lo puedes evitar ¿está más cerca el advenimiento de la singularidad? claro cada día que pasa está más cerca según Ray Kurzweil creo que lo está prediciendo para el el 2039 creo que es la última predicción que tiene otra pregunta recuerdo haber visto una película creo que era Yo Robot en la que los robots se volvían contra los humanos evidentemente era una película pero ¿crees que a otros niveles los sistemas de inteligencia artificial puedan llegar a aprender cómo someternos a nosotros? ¿crees que pueden llegar a sentir necesidad de gobernar por ejemplo? Bueno hay una hay unas cuestiones filosóficas importantes y por eso yo muchas veces hablo del humanismo en el mundo de la inteligencia artificial como una parte crítica de nuestro desarrollo como sociedad ¿no? una cuestión filosófica es fundamental de qué es la vida qué es la singularidad cuando se crea digamos la la conciencia de ser una entidad pero también la la voluntad digamos es decir cuando tiene cuando es un programa un programa no tiene voluntad tiene un objetivo tiene unos límites ¿no? entonces ¿cómo puede evolucionar un programa a tener una voluntad propia lo que nosotros como humanos identificaríamos o definiríamos como voluntad propia? Hablaba antes de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la inteligencia emocional de la ambición ¿no? podemos analizar internamente y pensar yo soy una persona ambiciosa o no soy una persona ambiciosa ¿qué quiero? tengo sentimientos tengo ego tengo emociones y son esas emociones ese ego esa ambición esa curiosidad esa ansia de avanzar y de hacer más que nos empuja lo que nos empuja a veces en la dirección correcta a veces en la dirección menos correcta digamos ¿no? entonces creamos inteligencia artificial que evolucione de esa manera creamos sentimientos creamos una inteligencia emocional real creamos una voluntad o estamos creando cómo emular digamos esos sentimientos para crear el servicio que esté apropiado para los humanos por supuesto las posibilidades son infinitas sobre todo cuando añadimos a la mezcla todo el tema de la computación cuántica ¿no? y qué es la ciencia y qué es la vida y cuál es pero ya son cuestiones casi filosóficas son cuestiones ya en las que bueno tienes que ver hasta qué punto llegamos pues el momento del awakening o de la inteligencia artificial y lo que eso significa yo creo que el riesgo existe pero veo un riesgo mucho más desacervado digamos en la utilización de la inteligencia artificial en áreas como por ejemplo la modificación genética para crear súper humanos creo que eso es mucho más tangible a corto plazo que una inteligencia artificial tipo matrix que nos someta y nos utilice como conejillos o como baterías ¿no? Bueno la sociedad no sé por qué la sociedad occidental tiene miedo a los robots los orientales sin embargo no tienen estos miedos que surgen aquí esas diferencias quizá filosóficas o de principios básicos filosóficos creo que son los que los que hacen que tengamos estos miedos ¿no? Bueno son filosóficos culturales y circunstanciales también si analizan una sociedad como por ejemplo Japón Japón es una sociedad que ha evolucionado en una dirección muy individualista de hecho el número de matrimonios y la natalidad en Japón han bajado hasta un punto de vista crítico en el que la natalidad ha despedido de tal forma que necesitan la inmigración para salir adelante el paro en Japón es prácticamente inexistente y sin embargo la gente trabaja 80 o 90 horas al día y vive con una calidad de vida pues muy baja digamos en relación a lo que nosotros consideramos sus valores familiares y ese tipo de cosas ¿no? entonces llega un punto en que tienes una población tan mayor que ya no trabaja pero que necesita una serie de servicios y no tienes a nadie que dar esos servicios y como no tienes hijos ¿quién va a cuidar de los mayores? entonces creas una necesidad y esa necesidad puede estar muy bien cubierta con robots entonces no es solamente una aceptación desde el punto de vista de la tecnología que Japón pues ha tenido una sociedad que se ha dado tecnológicamente más rápido que nosotros en España por ejemplo sino también se crea una necesidad en la que es mejor tener un robot que te ayude a tus tareas cotidianas o a tu vida de ti a tener que buscarte la vida solo y no poder hacerlo entonces hay una oportunidad de negocio brutal sobre todo en el mercado asiático pero se acerca más también o está digamos emergiendo en otros mercados de crear servicios de inteligencia artificiales robóticos que se enfoquen a la tercera edad personas con necesidades a crear no solamente ese tipo de servicios sino incluso como compañía ¿no? por esas necesidades que tenemos los humanos de no estar solos Y la última que nos hace en relación a mi última pregunta Sí Pilar pero tengo entendido que se hizo un experimento en inteligencia artificial y tardó creo recordar cuatro horas en aprender a jugar al ajedrez y ganarle al mejor jugador a nivel mundial ¿en cierta manera no te da algo de miedo? Pues no yo creo que que un inteligencia artificial aprender a jugar al ajedrez no va a cambiar mi día a día si esa inteligencia artificial desarrolla una voluntad propia y se convierte en algo mega ambicioso o en exomáquina es decir una entidad que no solamente quiere sobrevivir tiene ansia de sobrevivir no tiene límites morales entonces eso sí que me asustaría ¿no? pero que aprenda a jugar al ajedrez o que aprenda a jugar al 3 en raya honestamente bueno hay dos personas que están escribiendo les vamos a dejar que terminen y si hay alguien más que tenga preguntas pues que aproveche ahora que que estamos en racha bien felicitaciones y agradecimientos todos los alumnos han escrito han escrito alguna algún agradecimiento Pilar ya te haremos llegar la transcripción para que la tengas muchas gracias muchísimas gracias gracias a ti nada gracias excelente charla bueno sí estamos todos fascinados bueno lo más bonito que te han dicho eres una inteligencia humana maravillosa esto sí que me ha gustado mira esta te la digo muchas gracias muchas gracias a todos mira Pilar aunque yo soy de ciencias me encanta que que se abra la puerta a la a la parte humanística de donde tú procedes me encanta que que además de ser una magnífica profesional hayas hayas roto barreras creo que creo que es una enseñanza para todos bueno muchas gracias yo yo creo que todos tenemos que que aportar independientemente de cuáles sean los estudios iniciales que hicimos todos tenemos contribuciones que hacer así es así es yo también lo creo bueno pues ¿hay más preguntas? ¿hay más preguntas Pilar? muchísimas gracias nada el placer ha sido nuestro que te que que quieren que te los lleves a Silicon Valley que te manden el currículum un abrazo a todos muchas gracias venga muchísimas gracias un abrazo adiós a los ¿no? Gracias por ver el video.